San Apóstobón presenta los momentos color rosa del deporte colombiano. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Les habíamos dicho que esta semana era de Copa Libertadores. Los equipos, tres equipos colombianos, luchando por ganar su primer partido. Ya empezó Millonarios con pie derecho. Además, doctor Londoño, me alegro muchísimo de ese triunfo del equipo embajador ayer en el Campín de Bogotá frente al Deportivo Lara de Venezuela con goleada. Recibieron a su entrenador Miguel Ángel Ruso. Por eso digo que me alegro. Porque acá hemos hablado de cómo viene luchando Miguel Ángel con su enfermedad. ¿De qué va el Deportivo Lara en el campeonato venezolano este año? Ah, buena pregunta. Bueno, para la que no tiene respuesta. Siga adelante con nosotros. La respuesta va de colero en ese grupo G. G. Tiene tres partidos jugados, tres puntos. Quiere decir que no ha perdido. No ha perdido el Deportivo... Ah, perdón. Le ganó a Independiente el Deportivo Lara, para que sepa. El Deportivo Lara le ganó a Independiente de Avellaneda en su primera presentación del grupo en la Copa Libertadores. Y ayer fue goleado por Millonarios. Esos tres puntos que tiene es el triunfo sobre Independiente. Gran triunfo. No cabe duda. No cabe duda. Todo caso, por ahora, Millonarios es líder parcial del grupo, con cuatro puntos, con ese triunfo de ayer. Tiene los mismos puntos que el Corinthians. Habló parcialmente porque Corinthians tiene un partido menos y hoy se enfrenta a Independiente en Argentina, a las 7 y 45 de la noche. Así que hoy, si el Corinthians gana, pasa a ser líder del grupo. Independiente igual. Si gana, Independiente tiene tres puntos y si gana, también pasaría a ser líder. El que gane hoy se pasa a Millonarios y es el líder de ese triunfo. Independiente tiene tres puntos porque le ganó a quién? Ya le digo. Tuvo que ser a Millonarios, entonces. Independiente le ganó a Millonarios 1-0 en Argentina. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Hoy tenemos a Independiente Santa Fe. Hoy juega Copa Libertadores. Independiente Santa Fe. Por su primer triunfo frente al Flamengo Brasilero en Río de Janeiro a las 7 y 45 de la noche. El Flamengo que también cambió de técnico. Desde la salida de Reinaldo Rueda habían nombrado a un técnico y ya lo sacaron. No le fue bien. Y allí tenemos varios colombianos. No, Gustavo Cuellar, Marlos Moreno y Orlando Berrío. En ese equipo Flamengo. Vamos a ver cómo les va hoy. Independiente Santa Fe tiene que ganar. Está de tercero con dos punticos. Y se enfrenta al líder que tiene cuatro puntos, el Flamengo. En ese grupo también está River Plate, que Independiente Santa Fe se jugó un gran partido con River en el Monumental. El pasado partido de esa fase de grupos. Y el otro es el MLE, que es el que está de último en ese grupo con un solo punto. Así que vamos a ver hoy cómo le va a Independiente Santa Fe. Bueno, Copa de Alemania. Vamos a Europa. El Bayern de Múnich es finalista. Ayer goleó 6-2 al Bayern Leverkusen y se clasificó a la final de esta copa. Con tres goles de Thomas Müller, dos de Robert Lewandowski y uno de Thiago Alcántara. Le cuento que James Rodríguez entró en el minuto 80. Lo dejaron descansar hasta el minuto 80. Su rival saldrá del ganador entre el Schalke y el N-Track de Frankfurt, que se enfrentan hoy a la 1.45 de la tarde, hora de Colombia. Así que, doctor Londoño, el técnico James, que sale apenas termine la temporada, todavía continúa soñando con la tripleta. Ya está en final de la Copa de Alemania, ya ganó la Bundesliga y le espera su enfrentamiento, el más duro de todos, la final adelantada de la Champions frente al Real Madrid. Que usted y yo le vamos a hacer fuerza al Bayern, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Comprometidos. Mala noticia por el lado de... Sí. Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Que donde hay un colombiano, ahí está nuestro corazón. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Por el lado de Arturo Vidal, que hace parte del Bayern de Múnich, no son buenas las noticias. Lo operaron de la rodilla ayer y se pierde el resto de la temporada. Quiere decir que Arturo Vidal ya, pues se sabía que no iba a estar en el Mundial, pero esto también es una pésima noticia para el chileno, porque se pensaba que de pronto iba a poder estar más adelante, más o menos en tres semanas, de vuelta a las canchas, pero no. Parece que en la operación se dieron cuenta que era más grave y le tuvieron que tocar el menisco y por ahora se queda fuera el resto de la temporada. Liga de España, Barcelona con Jerry Mina de titular, empató. Fue una noche histórica, ¿por qué? Porque por primera vez en los últimos 16 años el Barcelona se presentó a jugar, no puso en la alineación a ningún canterano y además ayer cumplió 33 partidos en esta liga de una misma temporada sin perder. Terminó 2-2 el Barcelona de visitante frente al Celta Vigo. Y bueno, pues la buena noticia es que estuvo de titular Jerry Mina, pero es que le voy a contar. Estaba lesionado Rakitic, Busqué, Iniesta y Piqué y además el entrenador dejó en el banco a Umtiti, Sergi Roberto, Alba, Messi y Luis Suárez. Mejor dicho, no jugó ningún titular. Tal vez el portero. Tal vez el portero. El portero, claro, que se estrenó como capitán, el portero, sí señor Ter Stegen. Sí, lleno de suplentes, empató 2-2 frente al Celta Vigo. Continúa de líder con muchos puntos de diferencia, es que tiene 83 puntos frente a 71 del Atlético de Madrid, que al Atlético le falta un partido esta semana. Ayer, Carlos Baca, una buena noticia por el lado de Carlos Baca, su equipo del Villarreal le ganó 2-1 al Leganés. Carlos Baca le dio el triunfo al Villarreal, anotó el segundo gol en el minuto 55. Bueno, tenemos hoy el Real Madrid frente al Atlético de Bilbao a las 2 y 30 de la tarde. Esto es por la fecha 33. Esta semana en la Liga de España están jugando la fecha 33. En el torneo del fútbol profesional colombiano se está jugando la fecha 16 esta semana. Le cuento que hoy su equipo, el glorioso 11 Caldas, recibe a Patriotas. Oiga, doctor Londoño, Patriotas está de segundo. Sí, señor. Segundo en la tabla. La revelación de este campeón. No lo veíamos hace cuánto, sí, a las 6 de la tarde. Sí, señor. Juegan en Manizales. Esperemos que tengan buen clima en Manizales. Huila frente al Deportivo Pasto a las 4 de la tarde en Neiva. Y el poderoso Independiente Medellín frente a Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. Ese partido será hoy. Esto tiene que estar mal, dice 11 de la noche. No puede ser. Bueno, no puede ser. ¿Usted vio el aguacero de ayer en Cali? No, no lo vi. ¿Horrible? Por Cali lo que corrían eran mares. No eran ríos, sino mares, turbulentos. Eso fue una cosa espantosa. El aguacero en Cali, en la ciudad de Cali. Pero siquiera no estaban jugando fútbol, porque si no, los árbitros colombianos parece que no saben qué es eso y continúan los partidos. Continúan los partidos y los suspenden y siguen y reciben llamadas telefónicas, como el caso del Once Caldas con el Tolima. Sí, señor. De fútbol pasamos. Perdóneme, 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 tengo que hacer una corrección. Discúlpeme, Monserrat, lo de cifras y conceptos no es una encuesta. Es otro modelo de pronóstico. Es jugando con las matemáticas. Me da mucha pena, Tata, pero pues es que, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una corrección en el momento que sea. Muy bien. Qué vergüenza. Claro, entonces no hacen encuestas, sino pronósticos, pronósticos matemáticos para inflar a Vargas Lleras. ¿Están jugando a las encuestas? Jugando y entonces la gente se engaña y la gente cree que como es cifras y conceptos es una encuesta. Mentiras. No hay encuesta de cifras y conceptos. Juegos matemáticos de su director. Bueno, Tata, perdóneme, pero continúo. Tranquilo, tranquilo. Hablemos de ciclismo, porque hoy se corrió la flecha velona con siete ciclistas colombianos inscritos. Esta es la segunda clásica que hace parte de la trilogía de Las Ardenas. Se cumplió hoy miércoles con 195 kilómetros. La gran, digamos que la noticia en esta competencia ciclística era que Alejandro Valverde estaba presente o estuvo presente y buscaba su sexto título, que a propósito no lo logró porque ya terminó esta flecha velona con el triunfo para el francés Julián Alaphilippe del equipo Quick Step. Y el español Valverde terminó de segundo. Oiga los gregarios de Valverde en esta competencia, doctor Londoño. Winner Anacona y Carlos Betancourt, los colombianos, y además Miquel Landa. ¿Qué tal? Terminó de segundo, Valverde. Muy bien. Y Nairo no está corriendo nada, ¿no? Esas no. Sí, aquí estas que se están corriendo esta semana no está Nairo Quintana. Y la primera grande que viene es el Giro, ¿no? Y la otra es la de los Alpes, donde lamentablemente este muchacho Sosa, que es una promesa del ciclismo colombiano, se cayó. Las caídas se están atentando contra los colombianos, llenos de caídas en todas partes. Sí, señor. Sosa se cayó en el descenso del segundo y último puerto y pasó del primer lugar de la general al sexto a un minuto cero tres del nuevo líder de la general, que es el francés Thibaut Pinot. Ojalá no haya tenido una lesión grave. Sí. Ahí tenemos que Miguel Ángel López se mantiene en el tercer lugar a 15 segundos del francés. Vamos a estar pendientes. Esa competencia del Tour de los Alpes termina el día viernes. Bueno, y vamos a ver hoy qué pasa, doctor Londoño, hablando de los play-offs de la NBA. Ya para despedirme porque hoy a las seis de la tarde se juega el segundo partido de la conferencia este, de los play-offs entre los Cavaliers de Cleveland y los Pacers de Indiana. ¿Por qué hablo de ello? Porque hoy puede haber revancha. Resulta que los Cavaliers, el equipo de LeBron James, perdieron el primer partido frente a los Pacers y hoy se vuelven a enfrentar. Juegan nuevamente en la casa de los Cavaliers. Vamos a ver qué pasa hoy en ese partido de play-off. Y perdieron con pela, con pela. Con pela, sí, señor. Los Pacers ganaron por una diferencia muy grande. Y otros que no les está yendo bien es a los Spurs, ¿no? Van 2-0 abajo frente a los Golden State Warriors, que ese creo que es como su equipo, ¿no? Los Spurs de San Antonio. Los Spurs van perdiendo 2-0 en los play-offs frente a los Warriors. Donde está Ginóbil y el gran jugador argentino. Sí, señor. Todo en deportes. 9 y 51 minutos. Viene la música. Manzana Postobón, patrocinador oficial de los momentos color rosa del...